Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias Vamos a ser totalmente estrictos Y como las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022 El que se quiera ir, tiene la puerta y se va, y no hay ningún problema, de verdad os lo digo, no hay ningún problema Así en un momento de exaltación y he perdido un poco los nervios Gerard Piqué, preocupado por su situación económica y desfavorable No, que no, que no, que no me gusta, ay, 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 que me cae Aquí es depende de lo que ahora hemos decidido, creo que ya lo podemos avanzar Gerard Piqué está preocupado por su situación desfavorable y financiera debido al fracaso del show de la Kingsley El programa ha experimentado una serie de fracasos semana tras semana Lo que ha tenido un impacto negativo tanto en su imagen mediática como en sus finanzas Se ha seguido de cerca el declive del show de la Kingsley en términos de audiencia En un intento por aumentar la situación Piqué quiso aplicar las mismas estrategias de otros streamers para tener éxito Y decidió invitar a Andrea Perlow para aumentar la audiencia Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes Ya que solo lograron alcanzar 2.500 espectadores Una cifra muy por debajo de la media a la que están acostumbrados los participantes de la Kingsley Además, Piqué ha incorporado una nueva idea a su empresa La creación de la Kingsley Age, con el objetivo de incluir el deporte femenino Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido el éxito esperado Ya que ha perdido aún más espectadores y las cifras de audiencia siguen disminuyendo Esto preocupa a Piqué de gran manera, especialmente en términos económicos Ya que Mediaset le pagó un millón de euros por los derechos del show Y al parecer esto no está generando ganancias Mientras tanto, Shakira se encuentra en el mejor momento de su carrera facturando y ya no llorando Piqué se estaría hundiendo cada día más en lo que respecta a sus negocios Y al olvido de su imagen como empresario al priorizar su atención en su nueva pareja Clara Chia, una ex camarera Estos factores han contribuido a que Piqué se encuentre en una situación cada vez más difícil en sus negocios E incluso se menciona que varios de ellos han llegado a tener contratiempo financieros y han llegado a la bancarrota Por otro lado, según la revista People, se ha confirmado que Shakira y el piloto Lewis Hamilton están saliendo juntos El medio indica que mantienen una relación divertida y coqueta Pasando tiempo juntos y están en la etapa inicial de conocerse Sin embargo, resulta sorprendente porque también se ha informado A través de fuentes directas de Shakira Que ella estaría interesada en un cantante de renombre internacional Es posible que esta información sobre Shakira y Lewis Hamilton saliendo juntos Se haya difundido para distraer los rumores de una posible relación romántica entre ellos Lewis Hamilton ha sido vinculado sentimentalmente con varias personalidades del mundo del entretenimiento Como Oriana, Kendall Jenner y Rita Ora, entre otras Según el periodista Pippi Estrada en el programa Fiesta Shakira y Hamilton se conocieron gracias al piloto español Carlos Sainz Quien los presentó Aparentemente, Hamilton tiene pocos amigos en la parrilla de Fórmula 1 Pero tiene una buena relación con Sainz Además, el hijo de Carlos Sainz conoce a la barranquillera desde hace tiempo Lo que podría haber facilitado el acercamiento entre el 7 veces campeón de la Fórmula 1 y la cantante colombiana Hasta el momento, ni los representantes de Shakira ni del piloto Lewis Hamilton Se han atrevido a confirmar nada sobre su supuesta relación Varios medios de comunicación han intentado ponerse en contacto con ambas partes Pero se han negado a proporcionar información o hacer comentarios al respecto Porque los abogados de Shakira han confirmado que la que ha puesto la denuncia finalmente ha sido ella Tengo que pensar en mis hijos, en que estén bien, ¿sabes? Ellos son como... Y con esto digo, basta, se acabó O sea... Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir El que se quiera ir, tiene la puerta y se va La artista colombiana consulta con sus abogados e interpone de madre para recuperar su dinero invertido en España Al parecer ella había invertido dinero en las empresas del padre de Gerard Piqué y en las de su ex Sus abogados han intervenido para recuperar dicho dinero Se está empezando a hablar en las redes sociales Y hay mucho miedo en el ambiente Lógicamente porque se sabe que la barranquillera podría estar teniendo serios inconvenientes Después de toda la información que está saliendo a la luz Todo es debido a que los suegros que tenía la cantante solamente la querían por su dinero Por sus ingresos Y ahora cada vez se está viendo más evidente Hay muchos famosos y periodistas que se están haciendo eco en España sobre todo lo que está atravesando Shakira Además teniendo en cuenta por todos los desplantes que ella ha tenido que vivir y soportar por parte de la familia de Gerard y de su ex Entre otras cosas mucha atención a esta noticia porque los va a dejar perplejos En la noticia se lee lo siguiente María Espinosa informaba como los piques se estarían aprovechando del dinero y patrimonio de Shakira Hasta llevarla a tener inconveniente con Hacienda Según el cerebro de todo esto Se llama Ferran Vilaseca y sería el abogado del ex de Colombiana Justicia para ella Los ladrones están en Barcelona Vamos a tener en cuenta que esto hay que cogerlo con pinzas Eso es una información que está salida de Twitter La periodista Adriana Tobal Realizó un increíble reportaje Donde ejecutó un análisis exhaustivo de las empresas de Gerard Piqué Se habla de una agencia que estaba a nombre de Gerard Piqué Ojo con esto, porque esa empresa llevaba y siguen llevando los conciertos de la cantante Y a raíz de allí Golden Store sería la encargada de llevar a cabo todos los conciertos de la colombiana Pero Golden Shore sigue siendo la empresa de Gerard Piqué y del abogado de la familia de los Piqué Es increíble escuchar esto, porque en este caso le podrían estar haciendo una mala jugada mayor a Shakira Que incluso los conciertos que haga a partir de ahora se quedarían con parte de su dinero No obstante, Shakira quiere hacer un concierto multitudinario Quiere hacer un tour pero no lo va a poder hacer Precisamente y supuestamente por estos buitres Que lógicamente si al día de hoy ella hace un tour ellos se podrían quedar con todo Aquí se está hablando de la mal**** pura Y dura Que llega a las manos de Gerard Piqué Un buitre un mal padre Un mal marido Un mal todo Y encima quería supuestamente engañar a Shakira utilizando sus contactos Además El abogado de Piqué puesto por él Y no por Shakira es el que lleva las empresas de la cantante Con el world tour o sea entonces todo el dinero que ella se ha ganado se lo lleva a otra persona Oh my god Gracias a Tonino el hermano de Shakira Que ha llegado a Barcelona y haya puesto orden Es que sin ti ella se quedaba en la ruina O sea todo lo que estaba ganando se lo llevaba Gerard Piqué y un amiguete suyo Gerard Piqué tenía este socio y este socio le dijo Vámonos Andorra Vamos a comprar algo de Andorra Que compramos con el dinero de la colombiana y fue allí donde se compraron el club de fútbol Andorra Quiere decir que todo Todo el dinero de sus familias de Shakira Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias Vamos a ser totalmente estrictos Y como las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022 El que se quiera ir tiene la puerta y se va Y no hay ningún problema De verdad os lo digo no hay ningún problema Gerard Piqué cierra dos de sus empresas por pérdidas millonarias Y Clara Chia queda desempleada a un año de cumplir su cuento de hadas Será el karma justicia divina o malas estrategias empresariales El mundo empresarial tiembla para Piqué Quien se ha mostrado durante todo este año de manera muy arrogante y prepotente Diciendo que no le importa y que no vive de lo que dice la gente sobre él Y es que se le olvida por completo que las figuras públicas viven del cariño y de la buena opinión de las personas y de los seguidores No obstante Piqué ha enfrentado dificultades en el mundo empresarial Perdiendo contratos importantes y el apoyo de marcas y ejecutivos Se le acusa de ser arrogante, desleal y fraudulento Lo que ha dañado su reputación y provocado rechazo tanto del público como de aquellos que trabajaban con él Además aquellos socios que le consiguió con mucho esfuerzo la cantante Shakira no quieren verlo ni en pintura Y es por todo el daño que le causó a su familia Por pérdidas millonarias y Clara Chia queda desempleada a un año de cumplir Aparte de que es un señor caprichoso Inmaduro que cree que está viviendo la etapa de los 20 y la verdad es que no No ha caído en cuenta que ya tiene casi 40 años Las empresas cerradas son Cosmos Tennis, encargada del desarrollo y administración de eventos de tenis a nivel mundial Y Cosmos Management, una agencia de representación de deportistas de tenis y fútbol La pérdida del contrato con la Copa Davis habría sido el motivo principal del cierre de Cosmos Tennis El mal manejo de sus negocios y finanzas, junto con la falta de habilidades empresariales de Piqué, de su padre y su equipo Y el no tener olfato para conseguir, crear y mantener negocios exitosos ha llevado a estos cierres La única razón por la que se mantenía en el mundo empresarial era su asociación con Shakira Pero tras separarse de ella, sus empresas han sufrido aún más Dichas empresas fueron creadas en 2021 cuando aún estaba en pareja con Shakira Piqué había anunciado que el primer deportista en unirse a la agencia sería el tenista dominicano Tim Quien era el número 5 del mundo en ese momento Con el paso de los años, la empresa había incorporado a profesionales destacados en sus respectivos sectores Sin embargo, tras el cierre de la agencia, muchos deportistas se vieron afectados Incluyendo clientes importantes que habían sido representados por la agencia Estos deportistas expresaron su preocupación y solicitaron una solución alternativa para evitar el cierre Pero la decisión fue irrevocable Como resultado, el ambicioso sueño de Cosmos Global Holding fue abruptamente detenido Lo que provocó el desempleo de destacados ejecutivos y posiblemente también afecte a la madre de Clara Chia y a Clara misma A menos que puedan ser reubicadas en otra área de la empresa que aún no se ha visto afectada No queda rastro del exitoso y respetado empresario que era Gerard Piqué cuando estaba con Shakira Aunque inicialmente se hizo conocido en el mundo del fútbol gracias al Barcelona Su fama a nivel mundial se debió a su relación con Shakira Piqué renegaba de la fama de su pareja, lo cual le generaba incomodidad Y buscó a Clara Chia para tener una relación más normal y sin una imagen de diva, como él mismo afirmó Sin embargo, Piqué, con su prepotencia y arrogancia, creyó que al dejar a Shakira aún tendría fama y éxito en los negocios Se consideró poderoso sin ella, pero la realidad es que sigue enfrentando dificultades y adversidades Además del cierre de Cosmos Tennis y Cosmos Management, la empresa de videojuegos online del ex futbolista, Gerard Games, también cerró debido a grandes pérdidas Igualmente perdió los derechos de la Liga 1, que había adquirido inicialmente para el ciclo 2021 a 2024 Los cuales fueron arrebatados por Discovery con una oferta superior Asimismo, el catalán ha centrado su atención en Cosmos Fútbol, una empresa dentro de Cosmos Global Holding que adquirió el equipo PC de Andorra Aunque la Liga de Andorra sigue vigente, ha perdido valor en los últimos meses Recuerda que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver el video